El cantante de Narcocorridos Leary Hernández compartió historias en su cuenta de Instagram en las que acude a una fiesta con presuntos narcotraficantes en el estado de Guerrero. En redes sociales vinculan este hecho al cumpleaños de Onésimo, el Necho, Marquina Chapa, líder de los Tlacos. En historias en video y fotografías, Leary Hernández aparece con seis sicarios portando armas de grueso calibre. Entre ellos se observa al menos uno con apariencia de menor de edad. También aparece en fotos con otros sicarios vestidos con ropa camuflada. Tipo militar En total son cinco historias, mismas que habría subido la madrugada de este lunes, 22 de enero. En las historias del propio Leary Hernández se ve a los hombres con armas abrazar al cantante, tomándose fotos uno tras otro y tomando whisky directo de la botella. Las historias llevaban mensajes, entre ellos uno que decía para que sigan con su tiradera, bola de vergas. Inicialmente, Leary Hernández mostró una historia en carretera en la que viajaba a trabajar y compartió su ubicación, Chilpancingo, Guerrero. Queda la pregunta si a Leary Hernández si se le pasó la fiesta y tienen nuevamente problemas con el alcohol ya que esas historias pudieron subirse entre las cuatro y cinco de lunes, 22 de enero. Al mediodía de lunes, 22 de enero dichas historias ya habían sido eliminadas, pero estuvieron públicas alrededor de siete horas. También queda la duda para quién fueron dirigidos esos mensajes, si para la gente que le tira hate en redes sociales o para la familia michoacana. El Necho tiene una rivalidad con la familia michoacana y se disputa el control de algunos municipios de Guerrero. Prueba de ello es un video de la primera semana de 2024 en el que hubo un ataque de la familia michoacana en Eliodoro Castillo, Guerrero, contra integrantes de los Tlacos. De hecho, en uno de los videos se escuchan burlas contra los muertos y contra el Necho, además de que señalan que se quedarán con las armas. ¡Gracias!